Territorio, ciudad y ecología urbana. ¿Qué ciudad deseamos? Quizás una ciudad sostenible, una ciudad limpia, una ciudad pensada para la gente, una ciudad en la mejora de su calidad de vida, pensada en la accesibilidad para las personas. Territorio. Se refiere al ámbito dentro de la jurisdicción del Estado, pero las actividades humanas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales son procesos independientes de esta jurisdicción. El territorio urbano presenta cuatro manifestaciones fundamentales. La ciudad, las áreas metropolitanas, las conurbaciones, las megápolis. La ciudad se define por sus límites administrativos y consta de un centro, unos barrios y distritos. Las áreas metropolitanas son un conjunto urbano complejo formado por una ciudad principal y otras localidades con las que se mantienen intensos lazos o flujos, como empleos, prestación de servicios, distribución de producción, etc. Las conurbaciones y las megápolis pueden englobar espacios con un continuo edificado o espacios discontinuos, pero en ambos casos, dichas regiones comprenden varias ciudades centrales que polarizan los flujos que organizan y hacen funcionar el territorio. Ciudad de latín civitas, el área urbana que presenta una alta densidad de población conformada por habitantes que no suelen dedicarse a las actividades agrícolas. En esta imagen podemos apreciar la ciudad de Arequipa, que consta de una iglesia, un parque, la alta densidad poblacional, viviendas, centros comerciales, culturales, el comercio, mercado y áreas recreativas. La siguiente imagen corresponde a la ciudad de Huancayo, que consta de un parque, una plaza, una iglesia, un centro comercial, de igual manera, centros educativos, la alta densidad poblacional, viviendas. La ecología urbana se entiende como la disciplina ecológica encargada de estudiar las relaciones que tienen los habitantes de una zona urbana con el ambiente o con su ecosistema, entendiendo a este como la ciudad en la que hacen vida. Durante estas relaciones se realizan intercambios de energía, materia, las cuales afectan tanto positiva como negativamente al entorno y, por supuesto, a la naturaleza. En las funciones de la ecología urbana encontramos el análisis del aprovechamiento de residuos. En materia ecológica, todo lo que se puede aprovechar resulta sumamente beneficioso para el medio ambiente. Por ello, esta función se encarga de estudiar cuáles residuos pueden tener una segunda vida antes de ser completamente desechados. El adecuado tratamiento de los residuos urbanos. La reutilización, el reciclaje y la reducción forman parte de las tres R's de la ecología. Una definición de gran relevancia cuando se habla del tratamiento de residuos. En el caso de las ciudades, la ecología urbana tiene la función de mejorar el tratamiento de los desechos que generamos los seres humanos, creando medidas que beneficien al medio ambiente y que, por supuesto, los ciudadanos se comprometan a cumplir. Promover la movilidad sostenible. Muchas de estas medidas se han aplicado en la actualidad gracias a la tecnología híbrida. Sin embargo, resulta indispensable que se den a conocer las alternativas de la movilidad sostenible que existe y que, por supuesto, se mantengan para que la ecología urbana pueda cumplir su función. Estudio de la estructura de la ciudad. Entre las áreas más importantes que tienen los profesionales dentro de esta rama es el estudio de la estructura de una ciudad. Entonces, para poder establecer medidas que beneficien al entorno, se necesita conocer y analizar cómo está distribuida la ciudad, en qué se pretende aplicar diferentes proyectos ambientales. Y acerca de la ciudad informal, un caso real fue en vía 31 en el asentamiento de Buenos Aires. Como podemos apreciar en estas imágenes, el 37% de los 8,000 hogares en este asentamiento informal carecen de cocina y una cuarta parte de los mismos no cuentan con inodoros. Algunos residentes llevan consigo un par de zapatos extras para alcanzarse después de haber caminado por las calles cubiertas de barro. Algunos corredores son tan angosos que no permite el paso de los vehículos de emergencia, lo que significa que cientos de familias se encuentran fuera del alcance de los mismos. El grueso de las viviendas no cuenta con agua potable ni se encuentra conectado a la red de alcantarillado, algo que podemos apreciar en nuestra realidad, que en las ciudades informales carecen de servicios básicos. La electricidad está disponible a través de peligrosas conexiones informales, las cuales han resultado con algunas explosiones fatales. Entonces, esto es lo que podemos apreciar acerca de la ciudad informal, de esta problemática que se está desarrollando quizás en Huacayo, en Arequipa, en Cusco, los asentamientos informales. Entonces, el estudio de Yangel tuvo la tarea de ayudar a rediseñar el asentamiento informal más emblemático de la ciudad y terminó valorando lo que sus residentes ya habían construido, algo que no se podía ver en la práctica. Quizás algún otro estudio hubiera destruido todas las viviendas y hubiera construido de nuevo. Pero el estudio de Yangel fue apreciar estos espacios, la movilidad sostenible. Entonces, Yangel menciona, el estudio de Yangel menciona que un barrio puede al mismo tiempo ser denso y tener escala humana. Las calles pueden ser espacios públicos alegres y seguros. Interesante, la arquitectura flexible genera oportunidades económicas y el carácter único de cada vivienda configura el espacio. En conclusión, definimos acerca del territorio urbano que presenta cuatro manifestaciones fundamentales. La ciudad, las áreas metropolitanas, las conurbaciones, las megápolis. La ciudad se define por sus límites administrativos y consta de un centro, barrios y distritos. Acerca de la ecología urbana, vemos acerca de las funciones, el análisis del aprovechamiento de rocíos, movilidad sostenible y una problemática actual acerca de la ciudad informal. ¡Suscríbete al canal!